Buenos días, compañera Carolina Lanza, televidentes y oyentes de noticias HCH Matutino. Mucha atención a esta información de último momento que se desprende desde la capital de la República. Estamos ubicados exactamente a inmediaciones del Carrizal, en el retorno hacia Comayagüela. En horas de la madrugada, delincuentes matan a hombre a machetazos. Las características para personas que nos sintonizan a través de HCH Radio. Delgado, trigueño, viste un pantalón de color azul y una camisa gris. La identidad obviamente hasta el momento se desconoce en el lugar donde él fue asesinado, pues lamentablemente no hay cámaras de seguridad. Y la única que podría servir como referencia a las autoridades de investigación es la que se encuentra a unos pocos metros, que sería una estación de gasolinera. Pero nos imaginamos que por la hora, porque fue en horas de la madrugada, no sé si la misma habría captado este asesinato. Obviamente se desconoce el móvil del crimen y los responsables de haber asesinado a este hombre. Ya han llegado las autoridades de la Policía Nacional, pero el perímetro todavía no se ha acordorado. Solamente se encuentran ellos aquí, pues, resguardando el lugar de la escena. Qué lamentable tener que iniciar la mañana informando este tipo de noticias hechos violentos en la capital de la República. Repito, a machetazos matan a hombre en el sector de El Carrizal en el retorno que dirige hacia Comayagüela. Nuestro contacto a esta hora de la mañana en cámaras de Darwin Rodas con ustedes. Buenos días.